El martes evacuaron las escuelas. Si tú tienes a los niños en la escuela, no los mandes a darlo, no te lo exhorto. Porque lo que van a hacer no es fácil. El tipo dio un comunicado porque a él le mataron la mano derecha y no les no ha entregado el cuerpo. Entonces él dijo que él va a secuestrar una escuela completa si no le entregan el cuerpo esta semana. Aquí en los tres brazos está pasando una guerra entre pandillas. Muchas gracias. Los señores están ubicados en Bellavista, en la entrada del Hotel Embajador a mano izquierda, segundo nivel. También Farmacia Medical GBC, recordarle que tienen ahora una aplicación para iPhone y para Android que recibirán un descuento de hasta un 20% si la utilizan. Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos. Yo quiero iniciar este programa diciendo algo que entiendo que es importante que nosotros analicemos y que pensemos. Este país, las autoridades, no han podido enfrentar a la delincuencia. No la han podido. Si tú no la puedes enfrentar, no la puedes aplacar. La CAR, no la han podido enfrentar en los barrios. Quienes implantan la ley son los tigueres y los delincuentes. Y no los tiguerones, no. Los tigueritos, los menores. Y nos vamos a referir a un caso específico. Que tienen zozobra una comunidad entera en los tres brazos Santo Domingo Este. Ahí hay un terror y le digo, porque no han contactado a varia gente, le vamos a poner audio, le vamos a enseñar video. Ahí han tenido que dejar de dar clase, que la volvieron a dar, pero no están mandando a los hijos, la madre, a morirse. Porque hay amenaza de que van a secuestrar una escuela. Un lío entre bandas y menores de bandas, que andan en la calle con los famosos peines largos de 30, esos cargadores que cogen 30 balas, matándose entre ellos. Que según dice la misma comunidad, ya van más de 20 muertos. Hay otras declaraciones que dicen que van como 6. Pero vamos ahora con eso. Hay muchos videos que no se los vamos a poner porque son demasiado sangrientos. Y la intención de este programa no es crear un morbo, ni tampoco mostrar ese tipo de cosas. Porque esas cosas ya se sabe que están pasando. Ahora la autoridad no ha andado pie con bola. Ahí salió Manuel Jiménez diciendo, pidiendo la ayuda a la policía. Educación también, diciendo que iba a dar clases virtuales por eso. Hoy volvieron a dar docencia presencial, pero fueron dos gatos porque nadie quiere ir a morirse a una escuela. Ahora, señores, lo que está viral en estos momentos es el caso de Joshua Fernández, el joven que murió en un atraco, donde está implicado el hijo del doctor Nastra, conocido como el doctorcito. Todos queremos que se haga justicia en ese caso. Ahora, por qué la prensa, porque tengo que decir esto, queremos que se haga justicia, el que sea culpable que pague. Ya. Ahora, por qué la prensa, cuando hay un caso en el que suena, alguien que está ligado a una figura pública, como es el caso de él, le da esa amplia cobertura. No es que estamos minimizando esa muerte de ese joven. No es que nos queremos que se haga justicia. No es que estamos diciendo que ese caso no es importante, lo es. Pero, ¿por qué no le dan esa misma cobertura a lo que está pasando en Santo Domingo en los Trebrazos? Eso es una guerra que hay ahí. Ahí no hay nadie tranquilo. Oigan bien, amenazando con secuestrar una escuela. Hay audios donde dicen que hay más de seis muertos. Hay otros que dicen que hay más de 20. Pero hay un video que hay dos muertos en el piso. ¿Qué se sucedió ahora? O sea, ahora, en estos días, en esta semana. Y todo inició... Ustedes escucharán los audios. Yo no se lo voy a decir. Se lo van a decir la gente de los tres brazos que no pueden salir de su casa ni mandar a su hijo a la escuela. No soy yo que se lo voy a decir. Entonces, todos queremos justicia con todos los casos. Pero los medios le dan ahora una cobertura especial a eso. Porque antes de que se supiera que estaba involucrado en la manera que se ha divulgado, según el Ministerio Público, el hijo del doctor, con la cuestión del taxi y todo eso. Antes de que eso se supiera, nadie hablaba de eso. Lo único que estaba hablando de ese caso era Ramón Tolentino. Ningún medio. Después de que se supo que está involucrado alguien relacionado a una persona que tiene cierta fama, ya está viral en toda la vaina. En Santo Domingo Este hay un problema, que si las autoridades no le ponen atención, ya hay lo que hay en muerte, hay una guerra. Pero si no le ponen atención, vamos a entregarle la calle a los tígeres y cierran la escuela y cierren todo. Señores, yo le voy a poner ahora varios minutos de ciudadanos de los tres brazos, preocupados con lo que está sucediendo, explicando lo que hay. No se lo voy a explicar yo, se lo van a explicar ellos. Para que ustedes vean lo que está pasando en los tres brazos. Para que sepamos quién no gobierna y la incompetencia de las autoridades. La delincuencia gobierna porque la policía y las autoridades son cómplices. Porque si ustedes quisieran, eso no pasa. Pero de eso se beneficia a todo el mundo, porque la banda aquí paga un peaje y muchas son operadas en conjunto con los tígeres sin uniforme y con los tígeres con uniforme y placa. Escuchen esto y vean estos videos. Yo no veo en las noticias nada referente a eso. Y aquí en los tres brazos está pasando una guerra entre pandillas donde han tenido desde el martes, el martes evacuaron las escuelas porque están amenazando con tomar, como secuestrar una de las escuelas para que le entreguen el cuerpo de uno de los muchachos que mataron. Y eso está horrible. Hay muchísimos videos circulando de todo lo que está pasando. La mayoría de las escuelas y colegios privados desde el martes están cancelando las clases. Hoy tenían algunas escuelas pruebas nacionales y los padres decidieron no mandar los niños. Y te estoy hablando que son bandas con niños menores desde 3, 14, 15, 16, 17 y 18 años. Yo creo que los más grandes son de 18, pero son unos muchachitos. Creo que puede que hay unos cuantos que son ya grandes, de 20 y pico, pero esa mayoría son niños. Las actividades deportivas se han tenido que cancelar por miedo a que vayan, hay algún miembro de una de esas bandas que uno desconozca y que sean un tiroteo, las canchas llenas de niños practicando y los parques. Todos los sectores que son vecinos o aledaños a Los Tres Brazos como Moisés, Jardines de los Sama, Ramón Matías Mella, Matriza. Supuestamente en todos esos sectores hay jovencitos que son miembros de esas bandas que se están enfrentando. Resulta que todo se alba porque le dieron una golpeada casi a muerte a un tipo. La gente del tipo tomaron venganza con dos hombres que son amigos de Raniel, jefe de la banda Los Raiders RT. Tomaron venganza en una discoteca donde mataron a los dos tipos. Los dos tipos eran pesadores de drogas en la liga. El señor Raniel anda desacatado. Buenas noches, este mensaje para los muchachos del Fabio, por favor no vayan al Fabio mañana. Ese señor está diciendo que va a secuestrar al Fabio, por favor cuídense y no vayan al Fabio mañana. Quédense en su casa, que su vida esté en peligro. Ese delincuente quiere que le entreguen el cuerpo de su amigo y quiere secuestrar a una escuela. Y según dicen, la que van a secuestrar a un Fabio, por favor quédense en su casa. Pero yo no sabía la magnitud de ese problema. Yo te mandé la nota de botero, el tipo de un comunicado, porque a él le mataron la mano derecha y no les no ha entregado el cuerpo. Entonces él dijo que él va a secuestrar una escuela completa si no le entregan el cuerpo esta semana. Y toda la escuela de para allá abajo, la del barrio Puerto Rico, los colegitos chiquitos, eso se está acabando todo por allá abajo. Todo el mundo con la puerta cerrada su tapo, que dice que el tipo es el torontontón de la matita. Uno de los muchachos que mataron, mañana es el entierro de él, porque hoy enterraron uno. Pero mañana es el entierro de él. Me dijo a mí, si tú tienes los niños en la escuela, no los mandes a tal luna, te lo exhorto. Porque lo que van a hacer no es fácil. El que ande en el medio, que se cuide. Porque lo que pueda pasar esta noche nadie sabe. Lo que pueda pasar mañana nadie sabe. Pero que Dios no cuide y no proteja. Bueno, mira lo que acabo de ver. Una publicación de la Regional 10, donde eso fue el día de ayer miércoles. O sea, ellos estaban al tanto, o están al tanto de todo lo que está sucediendo en los tres brazos. Entonces, porque seguro, el martes, el hecho pasó el lunes, que mataron a la persona de una de las bandas. El martes amenazaron como, creo que fue como consecuestrar una de las escuelas. Y despacharon a todos los niños. Empezaron a llamar a todos los padres para que fueran a buscar a los niños. El miércoles ellos suspendieron las clases. ¿Verdad? Pero entonces, no obstante, sabiendo todo lo que está pasando. Que dicen que la policía está interviniendo, pero se están matando como que se están matando. Allá abajo, para el otro brazo. Dijeron que iban a dar las pruebas nacionales hoy. En la escuela, hoy jueves. Y los padres, porque nos revelamos y dijimos que ninguno iba a mandar a los niños. Ellos sabiendo cómo está la situación. Entonces, para que tú veas cómo va la cosa. Con el hermetismo que eso se está tratando. No sé si es miedo por las mismas bandas. Yo entiendo que hay miedo. Yo, pues cualquiera, porque esos muchachos le cogen con... Tú sabes, le cogen con alguien y eso es para quitarlo del medio, como dicen. Pero independientemente de eso, es una noticia que debe de saberse. Porque tienen que hacer algo las autoridades. Porque van a dejar que se mate todo el mundo en los tres brazos. Señores, habiendo visto esto, habiendo escuchado lo que ustedes escucharon, dejen un comentario diciéndonos qué usted piensa que están haciendo nuestras autoridades para enfrentar esto. ¿Cuál es el papel de las autoridades? ¿Para qué existe una Policía Nacional? ¿Para qué existe la Fuerza Armada? Es eso que se está cosechando. Este país está fuera de control. Aquí cualquiera te quita la vida. La vida no vale nada. Oye, vamos a secuestrar una escuela. Oye, no lleve a tus hijos, que hay unos menores ahí. No te dejes agarrar por la gripe. Toma Sacagrip, que te ayuda con esa molestosa tos, congestión nasal, dolor de garganta y resfriado común. Así que revive naturalmente con Sacagrip. Disponible en República Dominicana y todo Nueva York. Asadero Doña Pula. Con tres sucursales en Santiago. Y si usted va o viene del Cibao, se tiene que parar en la cumbre. Desayuno, comida y cena, uno A. Que van a secuestrar una escuela. Y todo el mundo ha azotado. Pero ¿y cuáles son las autoridades que hay en este país? Eso no existe. Eso es complicidad. Oigan, aterrorizado un barrio porque no pueden ir a llevar a su hijo a coger clase. No vayan al Fabio, que el Fabio que van a secuestrar y van a matar a todos los que tienen el apellido del que le mató al de ellos. Que hay un lío, que eran unos pesadores. Señores, señores, aquí, y lo he dicho, yo no apoyo la delincuencia, pero aquí la misma delincuencia se ha degenerado. Porque antes habían unos códigos, que aunque usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con los códigos que habían en la calle. Porque también es violencia y es delincuencia y no estamos apoyando eso. Pero, habían ciertos códigos que no se tocaban. Eso ya ni siquiera existe. Porque ¿cómo usted vaya a una escuela? A secuestrar a una escuela. Porque los tigres, no es que antes no habían problemas. Sí, siempre han sucedido ese tipo de cosas. Pero ¿cómo tú vas a secuestrar a una escuela? Dice que va a matar a todo el que esté por ahí, aunque no tenga nada que ver. Esa degeneración, denle gracia, que aquí no hay ningún tipo de consecuencia ni nada. Y se va poniendo peor. Se va poniendo peor porque si usted no hay consecuencia para la gente que anda haciendo esa vaina. Y el ejemplo que dan los políticos, que son los supuestos Coyo Blanco y la vaina y U, y la gente seria y la clase alta, que ya todo el mundo sabe que está todo el mundo ligado y en búsqueda y en robo. Obviamente hay gente seria, pero estamos hablando de que todos estos casos de corrupción lo han desenmacarado. ¿Qué es lo que ve la gente del barrio? ¿Qué es lo que se ve en la calle? Dicen, no, pero que nosotros está bien, nosotros atracamos. La mentalidad del que está en la calle, nosotros atracamos y bregamos y hacemos de todo. Pero los que están arriba hacen más y roban más. Esa es la mentalidad. Entonces, si usted nos da un ejemplo, eso no se va a arreglar porque el problema es de arriba para abajo. Los que están abajo son un reflejo de los que están arriba. Entonces, le echan la culpa. O sea, lo que está pasando allá. Obviamente hay responsabilidad de todos. Pero el cambio, el cambio, cuando ya la situación te hace de arriba para abajo que tiene que venir, obligado, no hay otra forma. Pero aquí los de arriba son la misma vaina. Y cuento, y cuento. Entonces, los tres brazos fuera de control. Pero no los tres brazos nada más. La situación que se está viviendo allá es alarmante porque es que hay una guerra y esta semana ha sido una semana tétrica. Pero esa situación se está viviendo en el país entero. Muy bonito el gobierno, pagando publicidad, hablando muy lindo, estrategia, gastando millones, que si yo qué, la bocina. En la calle, el que está en la calle sabe lo que hay. Y esa vaina no se le puede esconder a nadie porque aquí nosotros, esto es un patio, este país, todo el mundo se conoce y sabe lo que hay en todos los lados. Y a mí me, piro, mira, esta situación aquí, la prensa no nos hace caso ni nada. Tres noticistas, varias noticistas. Pero cuando hay una figura publicada por el medio, el ruido de una vez, porque lo que quieren es view y joder y sonar. Ah, pero el barrio que se lo lleve, ¿quién lo trajo? Para que ustedes sepan esa situación que está pasando en los tres brazos. La autoridad, bien, gracias. Y nada, se lo dejamos aquí el día de hoy agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube, Somos Pueblo TV. Invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho. Y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV. Y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos. Gracias.